Señor, gracias te doy por haberme sacado de aquel abismo Grande misericordia, infinito es tu amor A donde quiera que voy, yo sé que tú vas conmigo Cómo dudar de ti, si yo te puedo sentir Y es que yo quiero cantar Decirle al mundo que tú eres la solución Y es que tú puedes cambiar Entrega tu vida a Dios Y aseguro no te fallarán La vida no es nada fácil Pero con Dios todo es posible Tienes que resistir Para poder vencer A donde quiera que voy Yo sé que tú vas conmigo Cómo dudar de ti, si yo te puedo sentir Y es que yo quiero cantar Decirle al mundo que tú eres la solución Y es que tú puedes cambiar Entrega tu vida a Dios Y aseguro no te fallarán Decirle al mundo que tú vas conmigo Yo sé que yo te puedo sentir Peque질 al mundo que tú vas conmigo Y es que tú puedes cambiar